¿Y delincuentes? Es difícil comprobar, pero es evidente que suceden. ¿Sí? Me explico en esa diferencia. ¿Por qué? Porque no podemos negar que hay gente que llegando a algún lugar ya saben cuánto dinero llevan, ya saben que los están siguiendo, pero les decía, son muchos mecanismos los que tiene el delincuente para acceder a la información. Es cierto, puede ser desde el cajero, puede ser desde la gente que está detrás de las cámaras de seguridad que vigilan específicamente los movimientos y puede ser que son información que comparten autoridades y gente que se dedica al tema y puede ser gente que deja el papel de la transacción que acabas de realizar a la mano. Entonces, hay gente que se acerca a la toma y conoce perfectamente el monto, señala a alguien más que te sigue y sabe perfectamente cuál es el movimiento que hiciste. Creo que son variantes que son las más comunes y esto, a final de cuentas, sería arriesgado, decir que hay una complicidad, pero ocurre y ante la evidencia también no podemos negarla. Usted decía que tenía un ejemplo, ¿a qué ejemplo se refiere? El tema es lo que te decía, yo me dediqué mucho tiempo al tema financiero y a la seguridad en las entidades, en las instituciones, y lo que cuidábamos evidentemente era saber que la cámara enfocara tanto el movimiento del cajero como el del cuentaviente. Después, quiénes son las personas que se acercan alrededor del cuentaviente. A veces no cuidamos que debe haber una distancia, a veces no señalamos que debe haber cierta prudencia en el monto de las operaciones que declaramos. Después, hay gente ajena a la sucursal que no realiza operaciones. Son los temas que hemos visto, ¿no? Gracias, presidente. Sí, al contrario.